Juli El cerro más elevado a Dios me despido Y ya que me guía, se va a ir para siempre Recuerdo mucho cariño, que la de tu casa Y en el momento de venir a la voz Que la mayoría de mi pobre millón No había lavandito, yo te he mantenido Que la mayoría de mi pobre millón No había lavandito, yo te he mantenido Feliz cumpleaños Richard Espera Que la mayoría de mi pobre millón El cerro más elevado a Dios me despido Y ya que me guía, se va a ir para siempre Recuerdo mucho cariño, que la de tu casa Y en el momento de venir a la voz Que la mayoría de mi pobre millón No había lavandito, yo te he mantenido Que la mayoría de mi pobre millón Que la mayoría de mi pobre millón No había lavandito, yo te he mantenido Que la mayoría de mi pobre millón 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 Esa es mi lady, con cariño Que la mayoría de mi pobre millón Fora Cristian son bien escalantes Que la mayoría de mi pobre millón Para Nachi Alliancencia Mi pobre millón No hay ni como el torino 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 No me importa si es así Y no la verdad Si no, no te mandan Si no, no te mandan Déjame vivir No verdad no ser feliz Positivos y no lloran Y no lloran Y no lloran No hay ni como el torino No me importa si es así Te digo la verdad, te voy a conseguir Tu amor, te aguanto tu amor Déjame vivir, yo ahora quiero ser feliz Te digo la verdad, te digo esto que quiero Te digo la verdad, te digo esto que quiero Te digo la verdad, te digo esto que quiero Ay, oye, 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 que rico Síguele, que síguele, que síguele, que síguele Yuli, Yuli va a dar eso Sea original Cuántas prenderas Con la carpecita, si te quiero Ahí cantando el chelito de la cumpia Bueno, Toro Para regresar Cumpiele, 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 cumpiele Para mi me traigo, eh, que me resfio con mucho cariño Lady Milagros Mucho cariño, eh Resfio, cariño Esa Lady Soy triste canto, si lo triste es la ciudad canocito Ya buscará el padre que a mi regaladito Hoy no me ha malmadre, hoy no me ha dejado Una de mis viejitas que no sufriendo en su lugar Porque me hubo malmadre, hoy no me ha dejado Una de mis viejitas que no sufriendo en su lugar De la niña, no seré como tú Ven a la niña, no me quieres más Cada día te quiero amar, cada día te quiero amar Pero dime, llamándome Te elijo de nadie, qué voy a hacer Y así lo cuyo, yo Buenapachi Ese, ese bancherito es la cumbia, así les cuanta señores Ay, David, Torino, con cariño, conijín, si suena, si suena me llamo Torino, con cariño, yo te llamo a él, Rocío Soy un trinco de campesina, trinco de la ciudad Ya buscan a careca a mí, me han venido Póndame un buen padre, porque me han dejado Una de mis viejitas, de gallupriendo de soledad Póndame un buen padre, porque me han dejado Póndame un buen padre, porque me han dejado Bonito, chiquita Cada día te quiero más, cada día te quiero más Pero dime, llamándome el hijo de nadie Canocino, que voy a hacer, si así lo quiso traje Canocino, con cariño, con chila La gente la movida, chila Chilei Buena Antoni Con cariño Con cariño Pero yo, no seré como tú Puede andar, cuando el cielo se va Cuando día te quiero más Cuando día te quiero más Pero dime, llamándome el hijo de nadie Hay más ¡Yay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! que sí, ahí está uno de los grandes talentos, señores, cantándole a todo ese lindo público, como tiene que ser, bailando, gozando y compartiendo y celebrando, por supuesto, el gran aniversario del día de hoy de nuestro amigo Richard y Emperatriz, ahí está carambas, como tiene que ser, así les canta Chino Davey y su alestar de la cumbia.